hola qué tal muy pero muy buenas tardes 10 noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas de survival en el lobo solitario y amigos que bueno que andan por acá bueno vamos a aprendernos de una vez lo que es la pechera de titanio digo ya que nos salió digo a ver si sacamos después el horno no no estoy muy seguro pero bueno hay que aprendernos y también lo que son las botas vamos de una vez a aprendernos las bueno vamos a ir reciclando como siempre lo hacemos bastante bastante esto del recicle hay que sacar mucho speed para ir aprendiendo nos cosas y el estilo bueno pues hay que metérselo a la base muchachos mando dando roles y ahorita ando farmeando lo que es el surfuro metal de hecho este bueno ahorita quiero dejar los hornos cambiando para ir mejorando la base pero también quiero tener bastante surfuro para en su momento hacer bombas y también este bueno para tener balas así que bueno vamos a dar con cuidadito porque ando haciéndole a puro escopetazo capaz que por ahí él manda cazando bueno tampoco traigo tanto farmeo pero bueno es algo y bueno así dejo los hornos chambeando al ratito me doy otro rol me aviento otra vueltecita me traigo otros no sé 15 20 mil de metal y ya con eso andaríamos juntando para mejorar la base muchachos bueno toda metal que es el plan que quiero y bueno también tener estilo porque vean también sacamos algo de estilo bueno vamos a comprar el polvo blanco ya que estaba disponible chicos vamos a comprarlo y también pues bueno ahora que aprenderlo me encontré esta moto chicos venía de acá bueno fui a cruden a sacar un poco de gasolina y vi que estaba la motocicleta y a lo de la refinadora dije pues yo me la traigo no sé si sea de esas motos que están ahí que aparecen solas y es eso pues bueno nice y si no pues ni modo también la voy a agarrar porque igual y más se pues van a transportar más rápido en las zonas oye y se ve algo volando si no vale si miren vale vamos vamos a darle que vas a volver vale debajo es donde está el salvaje vale aquí lo tengo que tengo si te mato te mato no bache no le cuenta muchos tiros no como le di uno y bueno tengo donde cubrirme miren que le puedo romper el árbol tengo esta smg y tengo balas buenas estas revintan árboles aunque sea smg vale vale vamos a darle presión me vuela no 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 cámara salvaje te reviento buenísima lo matamos yo creo que no se imaginaba que le rompiera el árbol pero huy trae famas a su fecha bazooka bazooka está rico y tú mucho el traje no no me la creo casco de todo buenísima vamos los chicos bazooka semirrifle famas no brutales horno también creo que vi por ahí un horno grande no h de no 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 buenísima buenísima lo bueno que lo alcanzamos a ver y ahora sí que pues bueno bien no va si me rayé y dais oigo movimiento afuera de mi base muchachos déjenme ver si están en el techo porque me salen este bueno y salen pasos creo que ya van quitó viendo por el pasto cuando salvajes quien vive dónde van en vengas para que está muerto uno de marco ahí está bueno no sé qué onda con estos chavos creo que por ahí sale uno que se llama menor ya dejó de corea en un saludazo por cierto a él y a todo su team vale van las que andan aquí dando el rol vale un balito no lo llevo para hasta arriba el salvaje bajate de ahí salvaje estaba en mi base pues madre vale vamos a subir extraía silenciador no vamos a ver que traigo que era ese maje no es famitas vale una vez gasolinita bueno buenísima chicos entramos la mancha es que de repente pone nerviosos a la gente que ovole que es en mi barrio vamos a saludar aquí a la banda que una chicos un saludazo conocando por acá por cierto ahí anda menor ya ven que con él creo que había jugado un server ya tiene bastante tiempecito y con su legión así que un saludazo que los chicos dejen me quito las escaleras que me pusieron salvajes se me suben al techo bueno muchachos estoy aquí en un drop decidí ahorita venir con ellos nada más va a ser este drop ahora sí que recordando los viejos tiempos los acompañe acá este así que vamos a ver cómo nos va ya estoy en esta zona el tema es que no traigo mascarilla así que toca apurarme a ver si encontramos a alguien si no voy a tener que salirme vale vale hay pasos allí al fondo y ahora sí que éste no sé ni dónde está la gente pero bueno por ahí hay gente entusada así que bueno ya están llegando los muchachos yo me tengo que apurar porque ya la radiación me va a empezar a calar para que andan en caballito vale no sean de estar de aquel lado los contenedores es muy probable no así que hay que acercarnos allá al centro vamos así que vamos a acercarnos y atentos vale están aquí en el techo buenísima vale ya hay pasos acá miren vale vamos chicos rápido porque ya la radiación ya me está calando y me va a empezar a bajar buena vida y que pasa salvaje huiste se murió yo creo que de la radiación no le le quitaba la escopeta vale buenísima ojito que hay hay gente que adentro a ver voy huya lo mí que vas a salvaje te reviento estaba trayente usado bueno ni modo vamos a regresar chicos aquí ya me regalaron un saco así que regresamos vale vengo y traigo una sbg ahora sí que éste hay que ver el drop que ya se lo llevaron así que pues mi modo pero bueno aún así vamos a ver si aquí hay muy mis vida aquí va entrando ni en el caballo todavía hay gente que aquí para echar pvp vale mucho este men vale pero que te mato es que hay aquí nada y miren lo vale vale dejen saco mi arma porque la tengo guardada vale vale para encima del equipo y como se matamos ese men está muerto uno el otro va por allá al utilizarlo creo que ni siquiera vio que estaba aquí no se dio cuenta que a ver vale balitas y bueno unas escopetillas algunas armillas vale equipo vale esto me viene bien para ponérmelo porque ando todo así que bueno recogemos esto déjenme recargo las armas hay que curarse también porque capaz que ahorita me meto además vamos a guardar una para si no matan regreso otra vez no con armas así que está la acomodamos buenísima nos curamos y ahora sí salimos bueno vamos a ver si todavía encontramos gente así que déjenme hecho unas benditas van leyendo a los muchachos y vale a ver esta cajita que tiene y esto lo que necesito para pantalones y botas bueno me el equipo pantalones y botitas buenísima ahora sí vamos para acá muchachos hola amigos vale están en la entrada allá se están quedando no hay bien en pasos acá vale cuidado en ojito que no los miro creo que están atrás de la barda o qué rollo hola se ven cerca en bueno se ven cerca los pasos vale están aquí atrás del contenedor bueno de esta cosa de la recicladora creo no vale vamos a un poquito por acá atentos y que se me mete esta cosa se mata a ti vale buenísima vale estaba como que muy perdido no sé vamos a rematarlo rápido antes de que se vaya a parar y a ver qué trae vale trae escopetilla unas curas hay cosillas vale trae y componentes pero bueno te lo recogemos vamos a seguir porque se están matando un hombre de una vale quizá uno muerto de los míos y voy a ver si lo logró matar y si no pues ni modo como la salvaje que te mato está buenísima se paró vamos a matar está rápido a ver nos veamos el último te mató rápido buenísima vale vale éste a ver déjenme checar el de la tarjeta esa me interesa la tarjetita azul y los compost y hay bien otro aquí de frente atentos hola se mete ahí bueno vamos a chequear rápido esto aquí tiene cositas este brother tenía curas y por ahí vi componentes vale la tarjeta maravilla y tener casco de steel buenísima vale vale vamos a hacer una cosa yo creo que hay que guardar luz muchachos porque no tiene caso que traiga todo esto si también pueden matar no qué hacemos poner vamos a ayudarlos y vivir un caballo un reno más bien les va a quedar a mis paradas te mato salvaje buenísima no es el de 20 vos de una santa ráfaga en la cabeza brutal es vale grabó sus y su armadurita creo que no me cabe no vamos este yo creo que a guardar luz muchachos venimos muy cargadores así que éste hay que movernos a ver donde que hay gente hijo de su madre no lo están bajando hoy los ayudo buenísima vale vale ahí va y no yo creo que si me voy ya traen bazooka yo me pelo vale vale vamos a guardar esto ahorita regresamos obviamente ya tenemos la mochila llena también traigo un montón de cráneos creo pero bueno hay que guardarlo lo que tenemos que son algunas escopetas usis bueno algunas armillas armaduras vale vamos a salir ya me dieron un cobre para guardar cosas así que vale vamos a salir la prácticamente pues ya este pues bueno ya la gente ya que ahí se fue y aquí disparos vale vale te apoya brother vale vamos a darle hijo de su mamá ya lo mataron bueno yo te mato deja ahí salvaje ahí está uno muerto y el otro tocado hijo de su mamá yo también ya estoy casi muerto vale vale tengo que curarme a ver si me ha hecho una bendita no ahí viene ya vale 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 vamos a ver chicos vale que hay uno está correteando uno de nuestros brothers te reviento buenísima vale vale este bueno vaya de que lado el menor bueno vamos a rematar rápido este canalazo y a ver qué trae y se trae bastantes escopetillas buenísima balas puras algo de farmeo tarjeta y componentes y me llevo las armaduras vale buenísima vale vamos a guardar y bien pues cámara salvaje aléjate quien está esperando yo creo que está esperando que salen de la puerta o no sé pero bueno hay algo de tres copetas y miren andaba ahí esperando vale vale vamos a guardar cosas aquí me pusieron un cofre pero voy a ver si ponen más porque ahorita capaz que no va a caber esto no si necesitamos otro cofre si yo vale salimos de que fuera de hecho por ahí anda un mecha así que al tiro o sea ya andan ahí en sus mechas así que al tiro vale vale vamos a ir este matando y juntando armas vale están ellos frente menos este no sé qué no siendo aquí vamos a matarlo y vamos a darle ya al mecha y hay un pegazo ahí también vale que eso yo no sé qué ganas porque no juega normal por cierto muchachos creo que ya va a salir un modo en las voluntades lo estamos aquí echando pp que van a quitar todo eso el mecha los talentos creo que ya viene ese modo se llama un modo nostálgico en donde no va a ver nada de eso entonces yo creo que va a estar muy pero muy bueno vamos por otra vez vamos vamos a rematar lo rápido hay una bazooka buenísima rockets vale gasolina buenísima vale vale ahí viene uno vale vamos a esperarlo vamos a meter un escopetazo hoy te mato uy no le di y te mato buenísima vale vale vamos a ir recogiendo escopetillas uy cuidado aquí viene otro salgo por acá aquí andan unos vamos aguanten ya andamos a escopeta o sea tenemos bastantes cosas que juntamos chicos toma están en los cofres de hecho hay tres cofres y yo sé que se juntaron de bastante luz bueno entre ellos armas smg es cascos ahí armaduras y cosas chidas aquí hay unos 11 si lo puedo hacer la voladora auto ya les iba a hacer la envolvente pero me alcanzaron a matar pero ahorita ya llegué volando a ver si le cargó este uno de estos anda un arma grande pero creo que la trae bugeada así que vamos a ver si lo logramos matar ya pasó salvaje está buenísimo vamos a ver qué trae cámara vale vale ya recuperé mi arma vale escopetitas buenísima vamos a abrir la tarjeta chicos justamente está la morada nuestra primera tarjeta morada y miren ya ven que sacamos una tarjetita azul aprovechando que se la quitamos a un men pues bueno miren ya sacamos la moradita y van a ver que nos sale acá una sus y un otro casquito vale buenísima para un casquito se los dejo y otro yo creo que yo me lo voy a llevar así que buenísima miren aquí sacamos componentillos y todo lo que sea valioso que se puede reciclar bueno me lo llevo y buenísima vale vale bueno estas sus y me las equipo acá y nice así vamos para afuera vale vale pasos me pasó salvaje me quiere robar mi tarjeta te mato no no mandes agachando así cuando aquí en hay por muchachos mira ya hay disparos y bueno no sé es que había caído un drop pero ya llegué yo demasiado tarde o sea que ni modo pero bueno aquí hay disparos no sé si ese mens estando con alguien o pues no sé se puede que se está haciendo los bichos ahora sí que vamos a acercarnos creo que estaba haciendo los bichos vale vale vamos a ver si podemos matarlos y no pues de modo hola brother qué pasó trae los bichos de mato buenísima vale vale vamos rápido porque trae vale trae ermitas palitas curas y si se hizo los bichos vale bastantes bastantes compos buenísima vale vais vámonos buenísima muchachos vale vale vamos a agarrar esto y lo matamos otra vez y me llevo esto buenísima vale vamos a aprendernos la pechera muchachos que nos vino de maravilla bien nada más vengo de trajetear era más que oigo disparos allá afuera creo que le están dando a nuestro amigo el chino se acuerdan del chino bueno está aquí en él en el server conmigo mano ahí anda en su base la parte pero creo que me lo están matando así que vamos a ayudarle así que bueno vale de aquel lado y creo que le estaban dando no sé que me acerco vale ahí está el men déjenme acerco un poquito más hijo de su madre no lo mate vale vale creo que viene por acá a ver si no me mata qué pasó salvaje te mato muertísimo dice vale vale vamos a lucharlo este mientras ya hay por ahí un silenciador creo que un carro no 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 me la creo hijo de su madre no manches me reventaron con los pinchos del carro maldición vale vamos muchachos vamos a salir rápido y déjenme equipo esto pero si vamos a afuera hijos de su madre me atropellaron ahí sigue el carro miren buenísima vale vamos de su madre salvajes vale vale este me creo que está luteando en bueno no sé si aquí había cosas pero bueno te lo voy a caer ya te cayó la voladora para casa lo que fuertísimo nice vale y estos fueron creo que los que me querían raidear la vez pasada se acuerdan que me rompieron es este min y este al ser el otro y que se llama que el cáncer o algo así vale vale buenísima chicos este no se miren ahí tiene goluda acá hay que esperar muy ya se va y vete de aquí salvaje buenísima no se le quiso jugar es nice vamos a lutear buenísima vale vale recuperamos esto componentillos y bueno armadurita nice hijo de su madre vale me dio lejos bueno aquí está el chino yo creo que voy a hacer team con él aquí para entre los dos porque para escrita lo mato él sin querer así que déjenme exonero y le dejo aquí el uno y salgo yo desde mi base vale ya agarra eso brother si miren son los que me intentaron raidear que no pudieron llegar prácticamente se quedaron cortos vale vamos a agarrar un arma ya aquí tengo un m4 y tengo aquí balitas no tengo tantas pero bueno vamos a ver si con esto me alcanza así que vamos a darnos una armadurita y salimos vale creo que está por allá el carro no se acerca hasta eso o sea me mató pero no se acercó se queda a raya no sé si está esperando que venga su brother otra vez pero bueno vamos a guardar estas balas y esta me la voy a guardar acá es más es que no sé se aventar me no no quiero perder el arma así que déjenme la guardo y ésta las tiramos ahora sí vamos a darle por acá muchachos que no me vean y está ahí arriba el carro mírenlo ahí en la montaña está dando al chino desde ahí el chino sigue manteniendo en posición que está luteando así que yo me voy a acercar por acá que no me vaya a escuchar y ahorita vemos ese mente también debe traer cosillas así que vamos porque el men que creo que me mató fue el que mate que estaba luteando nada más que necesito venir por acá o no sé pero bueno vamos estamos por su madre tienes que no me escuche aquí arribita si le puedo le puedo quitar la gasolina a ver déjenme me agacho aquí es que no se va ya o sea tiene la idea de yo creo que seguir ahí no sé matándonos vale vale un medio yo no ok vale vamos vamos a volar hasta arriba tal lo bueno que distante la montaña y bueno ahí valmen bueno el chino ahí lo está como baiteando así que hay que aprovechar eso pues su madre se mete una atropellada de aquellas que hijo es su madre no es que no no pensé que hubieran cargo de esos a dije puede ser un carro normal no sé pero no llegó y porque me atropellan vale pues bueno está el men está buscando yo creo que el ludo no sé y el chino ahí lo está baiteando mientras no sé si el chino traiga arma creo que si no bueno está ahí disparando vale vale así que no se la quiere jugar el del carro o sea yo en cuanto salga le caigo en solamente va a intentar luchar el chino y en ese momento es el momento que puedo aprovechar yo para darle ojalá y no me vea pero no creo voy y voy a algo alto voy a algo alto no manches chicos no me reventaron bueno por lo menos a ver si logramos recuperar algo de luz bueno algo de luz ya se recuperó porque ven que el que matamos el chino y agarró el último creo que lo guardó pero falta el luz de este men así que hay que ver si podemos hacer algo la mancha ya cada vez voy a bajar y no quiero bajar tanto porque ya no voy a poder esto bueno me va a ver la otra vez que caigo arriba de mi base y de ahí vuelvo a volar puede ser otra opción bueno a ver aguantamos tantito creo que todo poder otra última vuelta hoy creo que algo paso se puede decir en unos pasos amarillitos y ya le están disparando el chino no me la creo vale caemos aquí no ya ya me lo bajaron vale vamos pero que tema todo salvaje está muertísimo y me mató el otro vale bueno déjenme me voy a curar vamos a usarlo total no los mientras traen cosillas no no vamos a dejar que se vayan vale a qué pasó me sacó del juego no me note la que vale y entre huido volada y vale vale ya digo el chino de mato muertísimo vale vamos por el hijo de su madre vale corto conza y ya se ya está ya está aquí su cajita vale la luteamos vale vale armaduritas nice y aquí por acá buenísima el que pasó con de su madre dónde estaba juraría que lo había matado en no quita la gasolina está buenísima a dónde crees que va salvaje no manches se quedó y por ahí escondido bulleado no sé es que no lo vi ello pasa al lado yo juraría que ya lo había matado pero creo que todo estaba escondido y por el carro y se bajó buenísima nice miren se me entra ya las armas más sabor rico al chino vale pelate brother a que destruir el carro miren ahorita que podamos lo destruimos vale vale este muy disparos yo vuelo porque no sé si al chino o quién pero bueno yo mejor me muevo este capas que me matan pues no tengo vida es buenísima buena es sacamos buenos armillas vienen más bueno amigos como pueden ver pues hicimos ahí un pequeño team con el menor y su equipo un saludazo participamos con él y bueno ya aquí ya tenemos a nuestro vecino el chino pero bueno vinieron estos mens aquí sacamos bueno este buen pvp gracias a la astucia del chino y a la suerte del mex logramos sacar buenas armitas así que bueno chicos como siempre les digo un saludito ya hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo chao